hola chicos el día de hoy les enseñaré cómo pueden acelerar su windows para trabajar con el mejor rendimiento lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a abrir nuestro explorador de archivos nos vamos a ir a esta pc cuando estemos aquí veremos que se encuentra nuestro disco duro se le vamos a dar propiedades una vez que estemos en esta pantalla nos vamos a ir a advanced system settings o configuraciones avanzadas que estará de la parte superior izquierda una vez que estemos ahí le vamos a dar en el apartado de rendimiento en las configuraciones es este apartado de aquí cuando estemos aquí vamos a marcar la casilla de ajustar para el mejor rendimiento o adjust for best performance al hacer esto el sistema se configurará para trabajar con el mejor rendimiento esto hará que algunos gráficos de tu ordenador no se vean de la mejor manera pero se verá reflejado notoriamente en el rendimiento y la velocidad con la que tu ordenador ejecute las tareas para que la mayoría de los cambios que hagas se vean reflejados tendrás que reiniciar tu ordenador como pueden ver en esta pantalla una vez que ya hemos seleccionado adjust for best performance podemos ver que las letras se ven como si estuvieran pixeladas esos son algunos de los cambios que se verán reflejados en tu ordenador tal vez no sea lo mejor visualmente pero ayudará mucho a tu pc si es que no tiene los mejores componentes de hardware que hagan que tu pc funcione correctamente en mi caso yo lo dejaré como estaba el siguiente truco que les voy a enseñar para acelerar su ordenador de manera eficiente es iniciar rápido para hacer que un ordenador inicie rápido tenemos que deshabilitar las aplicaciones que se inician con el inicio del sistema estos programas se van agregando al inicio del sistema cuando vamos instalando programas que requieren una auto actualización para deshabilitarlos daremos clic derecho a la barra de tareas vamos a abrir el administrador de tareas o task manager una vez que estemos ahí vamos a irnos a startup o inicio cuando estemos ahí veremos que tendremos un montón de aplicaciones que se están ejecutando cuando inicia nuestro sistema esto provoca que se realentice al iniciar para lograr que nuestro inicio de sistema sea más rápido vamos a deshabilitar aquellas aplicaciones que realmente no nos interesan por ejemplo yo tengo deshabilitado steam tengo deshabilitado estos programas que eran un malware que se me metió tengo deshabilitado microsoft teams microsoft one drive tengo deshabilitado el java update scheduler también el install chill de solidworks el epic games launcher chrome apple patch adobe update startup utility los deshabilite porque son aplicaciones que yo voy a actualizar cuando yo quiera entonces no necesito que se inicien con mi sistema y esto provoca que mi inicio de windows sea muchísimo más rápido el siguiente truco también es un poquito meternos con la aceleración de nuestro procesador no lo vamos a ver proclean nada parecido pero provocaremos que inicie o se ejecuten todos los núcleos de nuestro procesador de una vez al iniciar esto quiere decir que vamos a forzar a nuestro ordenador a iniciar con la máxima velocidad para hacer esto vamos a teclear inicio r también puedes abrir esta ventana dando inicio y buscar ejecutar o run la abriremos cuando estemos ahí vamos a teclear ms config vamos a dar enter ok nos vamos a ir a la ventana de boot una vez ahí vamos a hacer lo siguiente vamos a dar clic en advanced options o opciones avanzadas luego vamos a clickear number of processors o número de procesadores y seleccionaremos todos los que tengamos disponibles cuando hagamos esto también vamos a dar clic a maximum memory en mi caso yo tengo 8192 megas entonces vamos a dejar esta espacio de memoria así como está aquí una vez ya marcadas estas casillas vamos a dar ok y vamos a reiniciar bueno chicos el siguiente truco que les quiero enseñar es cómo usar espacio libre en nuestro disco duro para utilizarlo como ram lo que tenemos que hacer es irnos a mi pc otra vez y darle propiedades voy a repetir el proceso una vez ahí abriremos las configuraciones avanzadas cuando estemos en esta ventana vamos a meternos a las configuraciones de rendimiento o performance en esta ventana nos vamos a ir a advanced y vamos a darle clic aquí en este botón que dice cambiar o change en virtual memory o memoria virtual aquí lo que nos está diciendo y no se especifica que los cambios que hagamos aquí se habrán reflejados en cómo va a utilizar el espacio disponible en nuestro disco duro para poder utilizarlo como ram cuando lo abramos nos vamos a tener que desmarcar esta casilla de aquí cuando desmarquemos esta casilla vamos a dar clic en custom size cuando demos clic a ese botón vamos a hacer lo siguiente en mi caso yo tengo 8 gigas de ram lo cual puedo ver aquí en las propiedades de mi pc y lo que voy a hacer es doblar esa cantidad para hacer el cálculo voy a abrir una calculadora y multiplicar 1024 por 16 una vez que estemos con este cálculo vamos a introducirlo en las casillas una vez que tengamos marcadas las casillas con la cifra que calculamos le vamos a dar a set y vamos a dar ok nos dirá que para que los cambios sean ejecutados de manera correcta tendrás que reiniciar bueno chicos esos son todos los trucos que quería enseñarles por el momento para que ustedes puedan aprovechar el mayor rendimiento que windows les puede ofrecer espero les haya gustado y hasta luego